¡Buenos días Carameluchis! ¡Buenos días de viernes! Está super guay verlo de este lado, que siempre lo vemos desde Youtube. ¿Dónde hemos venido? Perdonad que estoy un poco afónica. El albariño tiene la culpa. La noche viguesa, la noche viguesa. En fin, corramos un tupido velo. ¿Dónde hemos venido? Al Castro, que es el monte que hay en medio de Vigo. Y lo que quiero enseñar siempre traigo a todo el mundo. Aquí hay unas vistas alucinantes. Entonces, vamos a disfrutarlas. Venga, venga, vámonos. Que vengo guapo hoy, ¿o qué? ¡Hombre! ¡Que pierda! ¡Man, que pierda! ¡Uh! Sí, anda, que tú también. Vamos al Celta y tú con la camiseta del Beti. Claro, esto es lo bonito. Es que bueno, ahora hay una sorpresa después. Bueno, una sorpresa. Ya lo acabo de decir. ¿Qué es? Va a pasar algo. Está pendiente. Va a pasar algo grande. Pero esto no puede quedar así. Hombre. Esto no puede quedar así. ¡Qué bonito! Y qué chulo, ¿no? Mira, son dos manos La fuente son dos manos Hoy hace un día espectacular Espectacular Pero es verdad, que te ponen Y te ponen lluvias, te ponen no sé qué Y al final... Sí, sí, no ha acertado el tiempo A los del tiempo, bloqueados No quiero verte nunca Farsos, farzos Lo veo yo ya sola Farsos hobbies La tengo, la tengo Guau El viento va a molestar un poquito Guau Qué chulo Bueno, no hay ninguna nube en las cías Mira, encima Ayer hizo un día perfecto Porque así no nos quemamos Sí, es verdad Bueno, yo me quemé un poquito la nariz De la nariz Es que es lo que me sobresale Qué chulo Qué bonito Qué jardín más bonito Con mucho sol Con mucho sol Y después tal Y hoy ¿Me entendiste? Sí, sí, perfectamente Repítemelo ¿Qué chulo? No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué? No El que? Chulo ¿Sabes? Vienes a correr Pues es grande y aquí que metían a la princesa hay barcos de cruceros ¿Dónde vamos chicos? ¿Dónde vamos? No, 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 aquí yo con la camiseta de besties Es que vamos, eres lo que no hay ¿Vamos a meter un poquito contigo, no? Hola Uy, se me cumbió Que chulo, mira aquí con las fotos Cada uno su fotito Qué gracioso Está Nolito, que Nolito era la de Betis ¿Dónde está Nolito? La foto esa famosa que tiene en Facebook Es de Lecija Pero no estaba la cantera Aquí tienen las duchas Es de la cantera de Valencia Y aquí harán sus estrategias De Lecija se fue al Betis Y de allá a Valencia Y de la Valencia El jacuzzi ¿Y después o antes? Está cerrado Para después del partido Claro Antes después de relajarse mucho Sí, el ordenador Antes del partido Mira, tú, mi hermanito Tú me marcargo Aquí hubo movida Aquí, guay Imagínate Ostras, cómo la va a ver En vivo Para casa Aquí es donde hacen las entrevistas Ah, qué bueno Qué guay Frank Esto es por donde sale Y allí es donde calienta Por ahí sale Qué guay Es una pasada saber Que aquí se respira Tanto, tanta pasión Venga, venga ¡Eh! Qué pasada Aquí se te calientan también Que chulo Guay Sales a ver Qué guay Qué guay Es un partido aquí El teleport ¿Has dispuesto a operar? Wow Increíble Qué pasada Está súper chulo Qué guay Que se la quite Que se la quite Te favorece ese color Qué chulo A ver, chicos No, es verdad En una zona que se vea mejor Allí Sí, allí Bueno, bueno Aquí Una liguilla De... A ver, esta Esta es un partido Una pelota Venga A ver, aquí estamos Con las casitas del Celta Hendo un paseadito Por el centro ¿Eh? ¿Estás haciendo zoom? ¿Estás haciendo zoom o qué? Sí, estaba haciendo zoom ¿Por qué? ¿O no? No Sí, ¿eh? Ahora sí ¿Y cómo ha hecho zoom? Está por aquí Bueno Mira ahí, ¿eh? Betis y Celta Unidos Afición unida Siempre 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 Y paseando por el centro Que es muy bonito Y nos han enseñado aquí ¿Cómo se llama? ¿Dinoseto? Dinoseto Ahí lo tenéis Mira el Dinoseto Es un árbol Con forma de dinosaurio Y los huevos de dinosaurio Y todo Uy, tiene una manita malita Es chulo, ¿eh? Dicen que a lo mejor hacen más o...? Sí, están por vivo Ahora están en el... ¡Hasta que...! ¿Ah, los bebés de dinosaurio? De Dinoseto Y hay galletas de Dinoseto Mira, ahí es donde dijiste el sáyer ¿Os acordáis? Que dijiste el sáyer Ah, mira, sí Está ahí Hay galletas ¡Ah, qué guay! Galletitas de Dinoseto Qué chulo Oye, por cierto Que nos lo hemos pasado súper bien Que hemos grabado más En el campo del Celta Ha estado genial Ha sido una experiencia, ¿eh? Sí Ahí... Así que gracias a los del Celta Por habernos dejado estar allí Opa Dentro Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Comer marisco o...? La primera mariscada No, bueno, la de ayer El marco... O vosotros no os gusta comer No, no, no Tengo nada de amor No nos gusta comer, ¿no? Perfecto Bueno, aquí estamos comiendo Dedicates en Calité Suprema Tamburiñas y Pimientas del Padrón Unos pican Y otros no Y otros no Eso solo aquí en Pico ¿Qué? Esto no pica, ¿eh? Eso de esto no te ría Ahí, jalado La pica de Vico Una molaca Una molaca Una molaca de Navasca Ponida en Calario Y el puente, ¿eh? De San Francisco ¿Era porque me llegara por bien? ¿Qué? 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 ¿Qué pica, eh? ¿Qué? 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 A ver, ¿no? ¿Qué? 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 Venga, baila, baila Baila ¡Te reviento, eh! ¡Que te mato! Creo que la Gossi se va a poner sus gafas nuevas Cuidado, venga, eh! ¡Wow! ¡Uh! ¡Uh! Suscribiros Suscribiros a mi canal, chicos Me voy a abrir otro canal Lo peor de todo es que acabamos de empezar la calle de las compras O sea, acabamos de empezar y en la primera tienda han parado estas dos ¿Pero qué? ¿No era oferta? ¿Era oferta? ¿O no era oferta? ¿3,30 euros te has ahorrado? ¿No vamos a decir lo que valía la gafa? ¡Tanta lucha! ¿No crees que es por culpa tuya? ¿No es serio? ¿No? ¿Yo te metí con quien estoy? ¡Te la gracias a mi! O sea, por culpa mía ¡Te la gracias a mi! ¡No, no tiene que poner al centro gallego! ¿Qué dice? ¡Bueno, bueno! ¡Intento! ¡Como los pinitos del patron! ¡Unos pican y otros no! ¡Unos pican y otros no! ¡Una calle las compras rápido! ¡Adri templo! ¡Vamos rápido, vamos! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Qué vergüenza, vamos! ¿De verdad sois? ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Ella, ella le viene la pena, eh! ¿Qué gritáis vosotros? Oye, ya voy a por ti ¡Para que no sean! Voy a por ti ¡Voy a por ti! No, yo grito ¡Quiero que te alfie! ¡Sí, yo grito también! ¡Los polacos también gritamos! ¡No, pero no santa! Se le está yendo la olla y me dio pasta, ¿no? Me dio pasta, pero ayer me dio otra vez Pero yo creo que la Coca-Cola me supió lo de ayer ¿Qué? Aquí está junto a mí ¡Jajaja! ¡Tago arriba! ¡Tago arriba! ¡Tago arriba! Esto es un momentazos Han llamado de la radio Está Adri por un lado con su teléfono En la misma entrevista que está Noe Y... Hay una charanga que está tocando la... Como escucháis ahí el tambor ¡Bum, bum! Así que están huyendo un poco de la charanga ¡Nadie se ha metido en la tienda! ¡Nadie se ha metido en un portal! ¡Interesante! Voy a cruzar la calle A ver si escuchamos algo ¡Silencio! Estamos hasta el domingo Pues hemos visto... Mira, oye, voy a hacer un máster yo en gallego, ¿eh? Sí, te estoy entendiendo, te estoy entendiendo Pues hemos estado en las Islas Cies Hemos estado viendo una montaña que hay que se ve todo vivo Castro, ¿no? Castro, sí Y bueno, de turismo por vivo Y comiendo, sí Nos estamos poniendo las botas ¡Jajaja! 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 Sí, es que era lo que comentaba Fran De la bolche Que decía Que esto parece No tiene nada que pillar a... A San Francisco Tanto Me he dado un titular ahí, eh Me he dado un titular Y tú y el otro, eh Me he dado un titular Al final Los entrevistan a ellos, pero... El titular Se están quedando Me manda A ver si conseguimos Que el domingo se vayan Porque yo creo que va a quedar aquí a mi, eh ¡Ah! 5 euros 5 euros 5 euros Te mata Nos vamos de crucero, chicos Hemos decidido Que nos vamos de crucero Ojalá Mirad, ¿veis? Ahí está el barco esperándonos Nos hemos hecho unas compritas de última hora El Titanic Se han hecho Se han hecho Sí, se han hecho Y nos vamos a... Venga, chicos Con más alegría Los he visto, eh Cargando Con más alegría Con más alegría Así que vamos Vámonos para el barco Entrado, entrado, seguro Vámonos para el barco Ahí sí que venden Esto de uña Sí, sí Y a lo mejor te las haré una Y vas a preferir que me eche el octite Sí, sí Es que te gastaste Tiene cuatro cuadros El octite Sí, la verdad que sí Ya Nada, da igual Tienes razón ¿Ves? Yo cuando tienes razón Tienes razón Aunque se me caiga el dedo No, 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 no No, no, no No, no, no No es lo mismo Pegamento es... Para las textuales Es lo mismo una cosa que la otra Y eso es científico Hombre, porque no quería haceros Que no quería haceros ir en busca del pegamento todo el día Digo yo, algo pegará Es pegamento Algo pegará Ahora Que no pasa nada Que yo me lo he hecho Adiós, barco Oye, que os vais sin nosotros Uy, mira Que he echado humo El Titanic Me molaba una... Una... Un cruceador a los cuatro Más Ostras Pues mira, yo no sabía... Yo no sabía que venían barcos aquí Sí Y había todo Si tú no sabías que pico mola mucho Ya, eso es verdad ¿Dónde nos lleváis? Es que yo creo que no se me equivocó Uy Mira, pues... Adri no estaba confundido Hay wifi Hay wifi Hay wifi Wifi zona Zona wifi 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 Zona Zoni Zoni moni moni Uff ¿Cómo acuerdas? ¿Qué? ¿Aquí? Sí, con las brasas ¿Aquí? Uy, mirad como las vamos a poner Pero esto sin alcohol, eh Un San Francisco sin alcohol ¿Agua? Sí, agua ¿Agua con limón? ¿Con ginebra? Limón, sí Y té de... Té de hierbas Té de hierbas, ¿no? Y la voz y una Coca-Colita Sí, para subir Mirad que vistas desde aquí, desde la terracita, eh Chicos, no se está nada mal, ¿no? Oh, nos está en el solecito Es verdad Qué goza Estamos aquí hablando, a ver si nos vamos Los cuerdos Carameluchis Yo sé Que os estamos enseñando hoy todo el día comiendo Pero es que es lo que estamos haciendo Comer Comer y de compras Comer y de compras Pero hoy tocaba eso, hoy queríamos estar ahí Probando lo mejor de aquí, de Vigo y todo Y guau Nos acabamos de comer Un cachito de tortilla con queso roquefort Que no me ha dado tiempo a enseñároslo No me ha dado tiempo a enseñároslo No me ha dado tiempo a enseñároslo Quería... Quería sacar la cámara, pero me lo vi antes Es que... Es que estaba esperando... Digo, voy a... Voy a grabar ahora, pero era como... No puedo parar No puedo parar No puedo parar Y ya... Y ya... Demasiada tarde Y... Y el sitio está muy chulo Y huele súper bien Huele la vela de fresa Así Y... Creemos que vamos a... A... A pedir zamburiñas Más zamburiñas Se nos va a poner cara De zamburiña Y de... Y navaja Y de navaja Y de navaja Y de navaja Y de navaja llega De navaja sí O un pleno de navaja Era largo esto, ¿no? Un pleno de navaja Era largo Ayer no sé Ayer no sé Pero estaba bueno, ¿eh? Mañana desayuno navaja A ver, a ver, hay que bajar el volumen Sí Así que vamos a ver qué pedimos Zamburiñas de estas, ¿no? Zamburiñas seguro Y ahora ya... Como entrante Como entrante Y huey de la ría Sí Ahora os enseñamos a ver qué pedimos Vaya de os... Tienen el pavo Tienen el... Mucho sol Al sol Al sol Al sol Al sol Al sol Sí A ver qué nos dicen Sí, yo creo que es mejor ¿Qué nos recomendáis? No Es que hay unas cosas... Primero, ¿qué es? ¿Qué tipo de comida es aquí? El colgón Recomendados de hoy Zamburiñas Sí Si es que nos sigue, ¿eh? Las zamburiñas nos siguen Sí, sí, sí Recomendados... Sí, sí, sí Sí, zamburiñas ¿Has leído, no? Nada, zamburiña Pues nada, vamos a ver qué piden ¿Qué son las zamburiñas, no? Y arroz A ver qué son las zamburiñas Salteado de pulpo A mí no me enfoques, ¿eh? Y salteado de pulpo con gamba Es que te deberías decir No, cómelo tú, Adri Y así No, cómelo tú, Fran Así yo así expreso Me cogió Fran Y dijo No la vais a comer A ver, yo me voy Y aquí Y también Ustedes quedáis aquí Claro, claro Por un módico precio De 12 euros Podéis venir aquí a comer Tampuriñas Yo ahí en Sevilla No sé no es tan bonita Claro, pobre tú Yo tengo dos, ¿verdad? Claro Claro Porque fuera en Vigo Cuidado, ¿eh? Cuidado Hostia, ¿cómo está? Hostia, ¿cómo está? Hostia, gallego, gallego Pues yo me voy a meter a entrar a la boquín Ya veré si está buena, ¿no? Hostia, ¿cómo está? A ver Venga, venga Dale ¿Cómo está? ¿Está bien? Me voy a probar y yo De todo el día De toda la historia A ver ¿Cómo está? De tu Vigo Salud Guau Ahora, espérame Pruébala y te voy a grabar Increíble Una cosa que dice no me gusta Increíble, ¿no? A ver, dame, bravo Ahí va Ahí va ¡Tachán! Por vosotros, ¿eh? En la chica me encanta Y tiene ajo, fresa, cebolla y limón Está buenísimo Bien, ¿no? Buenísimo ¿Abre cuántos hay? Cali, té su primo Bien Esto no le dejamos Esto le dejamos No Hay para todos, ¿bien? Sí Bueno, pues Qué bueno Lo vamos a comer Sí Madre mía Sardinas ahumadas con pimiento ¿Qué es? Sardinas ahumadas con pimiento y soja Teníamos que haber advertido en este blog que no... Voy a ponerlo No... No ven antes de comer Bueno, eh... Madre mía Pues sí Y de tercero De tercero De tercero Que no queda raro, ¿no? Y de tercero Ensalada De queso Aguacate Alagumi A la plancha Madre mía Qué rico Y tiene anacardos Tiene anacardos Tiene anacardos Ah, sí O lo que me gusta Tiene... Tomates cherries Y esto es lo que se llama... Bacamole de aguacate Sí Qué rico Creo que vamos a reventar Así el arroz cremoso de Marte Tiene, dice que tiene huevas de erizo ¿Qué? ¿Erizo? Ha dicho que tenía huevas de erizo Con no sé qué, no sé cuánto con huevas de erizo Mirad, pero bueno, están con el pavo, Dios mío, ¿qué os pasa? No, el pavo, el pollo. El pollo. De verdad, la polaca ahí está, vamos. Mirad, es pollo con cuscús, pero tiene una salsa de, ¿qué ha dicho? De cacahuete, no sé. De cacahuete y en especias todas las que se piden por C. Todas. Curry, curry, al menos tú no es la especia. Pero tiene cuscús. Cúrcuma, cúrcuma. Cúrcuma es de cúrcuma. Sí, 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 cúrcuma es de cúrcuma, seguro que sí. Bueno, no sé, que tiene muy buena pinta. Que pica poco. Y a comer, cilantro. Y pasas. Ahora adentro, y pasas. Y ahora para bajar la comida. A ver, a ver, a ver, a ver si puedo coger la cámara. Estoy rojo, ¿eh? Porque... Ahí no puedo, bueno, con esta mano. Dale, por nosotros. Es el ameluchis. Uy, mola, viajeros. ¿Dónde vamos, chicos? ¿Dónde vamos? Es que vamos. Eres lo que no hay. ¡Bien!